Hola gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo vídeo y sí, como habéis leído en el título, por ser mi especial de 2000 suscriptores y también por tener ya 5 años desde que creé el canal, que fue el 14 de febrero de hace 5 años, pues querría hacer un especial de preguntas y respuestas típico. Este vídeo no va a ser muy largo, simplemente os voy a decir las normas para quien quiera participar. Para participar en el especial, en la sección de comentarios de este vídeo, tenéis que dejar entre una o dos preguntas, ¿vale? Ni más ni menos. Una o dos, las que queráis. Y yo luego, pues, las recopilaré todas en un vídeo. Y bueno chicos, eso es todo. Espero que participéis. Y por cierto, mirad que me acaba de llegar. ¡Oh sí! Los pops de Coco y de Aku Aku. Son una pasada, sobre todo el de Aku Aku. Me encanta como lo han adaptado al formato este de pop. Así que chicos, me despido ya. No voy a alargarlo más. Espero vuestras preguntas y nos vemos en el especial. ¡Hasta luego!